qué tal chicos bienvenidos al avance de este tanque de un 80 largo bueno ahorita lo sigo construyendo estoy en la parte del son el son ya está casi completo está como que a un 80% completo porque bueno se vieron que están las cuatro divisiones sólo faltas de ponerle la división para permitir como que el nivel del agua que pueda fluir que baje y suba que todo es rápido el son va a estar conformado por la división número uno que va a ser donde van a estar los calcetines va a haber dos calcetines con su respectiva tapa de acrílico después va a estar la sección donde va a estar el esquímer y probablemente algún reactor en el futuro después va a estar en la parte donde va a estar el refugio el refugio entonces ahí va a haber este pues principalmente macroalga para tener mayor cantidad de una población mayor de copépodos anfípodos etcétera no mayor microfauna y ya por bueno después va a seguir la de retorno este obviamente bomba de retorno que lleva todo el agua al tanque ya después este cae por compartimiento uno donde están los calcetines y del otro extremo este va a estar el compartimiento del relleno ok a ver cómo lo explico más bien se me fue la palabra o sea este va a estar va a haber únicamente agua de osmosis este va a estar todo lleno con una bomba conectada para que haga un auto refill cada vez que el nivel del agua en la sección de la bomba de retorno va bueno a ver les decía rápidamente ok aquí tenemos la sección del retorno donde van a estar los calcetines acá va a estar este el esquímer y probablemente un reactor en el futuro acá va a estar el refugio y bomba de retorno y al lado es donde va a estar con el compartimiento para rellenar que eso tiene el cristal hasta arriba para mayor capacidad de agua y ya los demás este compartimentos y